¿Y cómo se dice caníbal en tu idioma? Cannibal Cannible Cannibal 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 YAM YAM Es hora de comer ¿Y arroz en tu idioma? Rice Riz Chafal Riz Nasi ¿Y se dice traidor en tu idioma? Traitor Traditore Idazel Italiano Eumanito Voy a ser el mejor guatadud del mundo, mira Ay, mi cubilete Eumanito Me encontré un perrito Di algo pasado, perrito And I met you in the summer Eumanito Estoy con Messi Mira, bobo ¿Qué mira, bobo? ¿Qué dices, Messi? Mbappi Eumanito Tú no eres el hombre bala Ay, se le cayó el cubilete ¿Cuáles son los problemas en diferentes países? Tiroqueos y armas Crisis Inflación ¿Las quesadillas llevan queso o no? ¿Qué son los problemas en diferentes países? Guerra Ambayasimiento Pobreza La luz, ahí se fue la luz Ucrania, ríndete Ucrania, ríndete Ucrania, ríndete Ucrania, ríndete Ucrania, ríndete ¿El pueblo va a pelear por su nación? Ya, ya, no se peleen, somos amigos Ahora México, no te me acerques, guacalá, tus tamales guacalá No pido disculpas por lo que he hecho, Ucrania ¿Qué pido qué? Pido perdón por lo que voy a hacer Nadie se mete con mis tamales ¿Qué le pasa a México? Nada más te digo que mi país se fue a la guerra por unos pasteles Así que no te va a sorprender Que se vaya a la guerra por unos tamales ¿Cómo se llama esto? Tamal ¿Tamal? Tamal Pero eso no está mal Está bueno ¿Cómo se dice oro en tu idioma? Gold O Ur España La pregunta uno dice así ¿Cuál es el lugar más frío de la tierra? Al decir Si tienes tres dólares Tres dólares Y quitas dos ¿Cuántos dólares tendrás? Tendrás Veintiséis A ver este video ¿Pero qué chup? Adopta una country pet Permiso por favor hablar paso que pensé Buenas que va a querer Espera eso es lo que creo que es Es tan adorable que lo quiero acariciar Lo adopto Pero Texas es un state pet No me importa Ok ok Serían cien pesos No tengo dinero No se preocupe Por cada like y suscripción que tenga este video Será diez pesos más para usted Suscríbete para yo poder adoptar a Texas Manito Vamos a jugar un Fujibol Estoy muy cansado ¡Cansado! Con esto no falla Siempre estaba ese niño que sus padres no le dejaban ver ningún programa Ibas a su casa y era Oye veamos Bob Esponja Y él decía Mis papás no me dejan ¿Qué tal Drake y Josh? No ¿Qué tal Zack y Cody? No ¿Y qué diablos vemos? Y decía Las Mascotas Maravilla ¿Las Mascotas Maravilla? ¿Las Mascotas Maravilla? ¿El programa que dice el teléfono está sonando? No Prefiero ver pintura secándose Prefiero averiguar cuantos cabezazos se necesitan para derrumbar esta pared ¡Que mirar los animales maravilla! ¡Con tu permiso me retiraré! ¡Adiós tus padres a peso! Esta es mi casa Ah buena Ah y este es mi perro Oh que bonito Chiquitito ¿Y cómo se llama? ¿Quién? El perro ¿Qué pasa con el perro? ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿El perro? ¿Quién? ¿El perro? ¿Quién? A ver ¿Quién me puede decir cómo se llama el perro? ¿Quién no sabe hablar? ¿Quién no sabe hablar? No ¿Qué copa? ¿Cuántas brasiles tienes? 5 ¿Cómo se dice huevo en tu idioma? Egg Ay Huevo Geométrico Sandy Vivan huevo Vivan 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 Huevo Huevo